No sé ustedes, pero yo soy una vieja chusma, entonces viste siempre como que me interesa el lado histórico, académico, así bien sólido, que me recopa, pero estas cosas que capaz son más de chusma, no más, también me encantan. Así es como termino en modo che, ¿y posta hubo un emperador romano que peleó contra el mar? ¿Belgrano fumaba porro? ¿Que Benjamin Franklin tenía un culto de qué? Y bueno, todas cosas así. Por eso, hoy vengo a compartirles mi lado chusma, les vengo a hablar sobre el tipo que agitaba peras. Hoy vengo a contarte todo lo que sé sobre si Shakespeare agitaba más que peras o lanzas. Hoy hablaremos sobre la sexualidad de Shakespeare. Cosas que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar con todo esto. Primero, Shakespeare vivió entre el siglo XVI y XVII. Segundo, existen otros dilemas, curiosidades, conspiranoias, no sé cómo quieras llamarle, alrededor de Shakespeare, por ejemplo, que no existió. Y tercero, el concepto de gay no es como el que entendemos nosotros hoy en día, no existía en esa época tal cual, así que calmados, ¿ok? Bueno, eso es lo básico. No sean pelotudo, por favor, se los pido. Ahora, ¿por dónde vamos? Bueno, primero que nada, entendamos que todo esto, sí, sí, todo son conjeturas que podemos sacar por la obra de Shakespeare, pero nada es definitivo, no tenemos manera de saberlo con la información que poseemos hoy en día. Ahora, ¿qué es lo que son estas conjeturas? El teatro de Shakespeare es ultra famoso, todo el mundo lo conoce, y hay obras que hoy en día, si no las conoces, y un poquito vivís en un tupper. Hamlet, Macbeth, El Rey Lear, Romeo y Julieta, y bueno, todas las demás. Cuestión que en varias obras de Shakespeare hay matices un tanto homoeróticos. También, no sé si lo saben, pero el teatro de la época de Shakespeare estaba diseñado para ser actuado exclusivamente por hombres, o sea que Lady Macbeth era un tipo en realidad en el teatro. ¿Que la mamá de Hamlet era un varón? Sí, también, absolutamente sí a todo. El teatro inglés en esos años, y hasta más o la mitad del 1600, era simplemente actuado por hombres. Las mujeres no actuaban. Entonces, ¿veías una historia ultra apasionada de amor, traición y tragedia que en tu cabeza suena lo más heterosexual posible, porque seguramente es la única forma en la que pensás, y bam, vengo acá a pincharte el globo y a decirte, imagínate que todo eso en realidad fue actuado originalmente por varones. En fin, esto es un tatazo, pero ¿hace que Shakespeare sea o no homosexual? La verdad que no, es un tema, aparte, un tema que pasaba en todos los teatros, no es tema del buen William, es simplemente algo que ocurría y no solo con él. ¿Y qué hay de Shakespeare entonces? Bueno, primero que nada, todo esto de si es o no es homosexual viene a tema por su obra, pero no por las que te dije recién. Esas son las tragedias, y son súper conocidas. Hay un aspecto un poco más privado, más personal de Shakespeare, y este es Los Sonetos. ¿Por qué? Primero que nada, porque solo una edición de Los Sonetos de Shakespeare se publicó en vida del autor, luego fueron ediciones póstumas. Los Sonetos eran más privados, más personales, no estaban dirigidos a todos, tanto en público o como en lo que escribió Shakespeare. Por empezar, y esto ya es polémico, la primera edición está dirigida de una manera bastante sentimental a un tal W.H, que sabemos que era un tipo. El tema es, ¿quién chota era ese tipo? Ya ahí la cosa se pone un poquito subida de tono. ¿Epa, epa, qué pasó acá? Pero después, ya leyendo Los Sonetos, nos enteramos de otras cosas. Primero que Shakespeare no tenía drama de hablar lo que se le cantara, sexo o lo que sea, lo hace y ya está, está todo bien. Pero además, que Los Sonetos están dirigidos a tres personas, un hombre, una mujer y un poeta rival. Entienden que Los Sonetos tratan de amor y sexo, lujuria y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí es donde viene este pensamiento de, che, capaz al flaco le gustaban los hombres. Hay varios que pueden ser leídos así, capaz el más famoso es El Soneto 18. Acá se lo pongo en español y en inglés porque ni idea se sabe en inglés, pero lo ideal es leerlo en el idioma original porque así no se pierde el sentido de lo que dice Shakespeare. Ah, y ya que estamos en esto de los idiomas, ¿cómo será la masculinidad frágil que durante mucho tiempo editores y traductores cambiaban el sentido de lo que decía Shakespeare en Los Sonetos para hacer sonar todo como si hablara de una mujer y no de un varón? Esto era común, incluso dentro de ediciones en inglés mismas modificaron el tono o palabras directamente para decir, ok, mi Shakespeare no es homosexual, podrá ser tonto, no habrá existido homosexual, pero nunca una estrella de porno. Pero pará, me estoy yendo un toque, dije que Los Sonetos estaban dedicados a un tal W.H. ¿Quién es? Hay dos posibilidades, así como bien potentes. Una es Henry Rios Lee, o como concha se pronuncie, que es el conde de Southampton, que era mecenas de Shakespeare y que aparentemente lo quería bastante. Y el otro, también era un conde, el tal William Herbert. Pero bueno, sabiendo todo esto, ¿podemos decir entonces si era gay o no? La verdad que no, no hay nada así como ultra sólido que nos diga si era totalmente homosexual. Tiene como una tendencia media bisexual notoria. De hecho, algunos académicos dijeron que era abiertamente bisexual. O sea, tengan en mente que esto es un tema de debate desde el año del orto, más o menos del 1780, ya se cuestionaba si Shakespeare era o no homosexual. También piensen que la visión de Shakespeare era la de un tipo, un toque promiscuo. ¿Se casó con Anne Hathaway? No, esa no. Pero se casó a los 18 y los hijos nacieron al toque. Aunque dicen que ella ya estaba embarazada, pero bueno, no importa eso. Lo que importa es que a los 18 es una edad muy temprana para casarse, no era común. Obviamente, a los historiadores no les gusta utilizar palabras como gay para aplicarlas a un tipo del siglo XVI, pero bueno. También, un poco el contexto de la época nos dice que la sexualidad, un toque reprimida estaba, pero también tenían otras costumbres que a algunos nos pueden sonar medidas raras. Por ejemplo, el estatuto de Elizabeth M. 580 decía que todos aquellos que fueran sodomitas serían castigados con pena de muerte. Aunque por otro lado, era común en esa época que entre hombres se den picos, no le veían mal. Darle un beso a los labios de tu amigo era de pana, estaba todo joya. Así que nada, si de algo te sirve este video, es para darte cuenta que simplemente quise clickbaitarte un toque y no te solucioné nada. Pero si le quieres dar una vuelta más, capaz. Ahora sabes esto, que no tenías ni idea sobre la sexualidad, este debate y qué sé yo. Pero bueno, todo sirve y todo entretiene. Si te gustó, comparte y seguime. Si no, bueno, no puedo hacer nada. Mi nombre es Walter y este fue Libro para los Pibes. Nos vemos. Bueno, si no te gusta, te va. Caballo homosexual de las montañas Ningún animal se salva No, no, no.